Ya hemos visto que todos nuestros actos tienen consecuencias, y es por eso que Televisa veta por completo a Huicho Domínguez, entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, ya tiene prohibidísimo entrar a Televisa. Esto después de que afirmara hace algunos años que estaba buscando una diputación por el partido del presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Una de sus propuestas políticas sería que la empresa de los Azcárraga le dé trabajo a los actores de la tercera edad. Fue precisamente gracias a Carlos Bonavides que él reveló que la cadena Televisa ya no le quería dar más trabajo, todo debido a su avanzada edad, ya que hay que recordar que Huicho ya casi tiene 80 años. La verdad es que ni se le notan, pero sí, esto es cierto. Este actor explicó que hasta llegó a sentirse discriminado por la televisora al no poder conseguir empleo. Él también reveló que recibió una llamada para el programa de Israel Haytovich, sin embargo esto no pudo ser precisamente por su edad. Seamos sinceros, él ya es un adulto mayor, pero eso no le quita el hecho de que es un buen actor. Ahora bien, sumándole al hecho de que hace algunos años, como ya te lo mencioné, él estaba buscando una diputación precisamente para buscarle empleo en Televisa a los adultos mayores. Desde el año pasado Bonavides ha mostrado apoyo al actual mandatario y ha mencionado en varias ocasiones que quiere convertirse en diputado federal, esto con el fin de ayudar a la gente que más lo necesita. Todavía hasta la fecha, él está afirmando que de ganar este puesto político, buscaría hacer alguna legislación para poder ayudar a sus amigos actores, quienes por la edad se han visto desfavorecidos. Y con esto, él haría que las productoras estén obligadas a contratar también adultos mayores. A pesar de que Carlos gozó de una carrera exitosísima, se podría haber obstaculizado para conseguir lo que quiere, pues según diversas personas, ya ni siquiera se le permite la entrada a las instalaciones de Televisa, lugar donde presuntamente lo tacharon de revoltoso. A lo largo de este tiempo se ha sabido bastante bien que en Televisa, aproximadamente el 90% de las telenovelas ocupan de al menos un adulto mayor, pero que lo que está haciendo la productora es contratar a actores jóvenes o relativamente adultos, maquillarlos, arreglarlos y transformarlos en adultos mayores. Esto para que se vea que tengan un poco más de vitalidad, pero continuando con el personaje de adulto mayor. Una de las situaciones que más le caló a Carlos Bonavides fue precisamente cuando no lo recibieron en el programa de Israel Haitovich, justamente por la razón de que ya es un adulto mayor. Yo no sé qué piensa Televisa, pero tal vez estén pensando que los adultos mayores o no pueden hacer comedia, o que de plano si los ponen enfrente de una cámara se van a ir para atrás. Además, seamos honestos, Huicho Domínguez para nada parece de 80 años, o sea, tampoco vamos a negar que es un jovenzuelo de 23 años, pero la verdad está muy bien conservado. Entonces, si él de por sí ya traía la espinita de que si él ganara la diputación, iba a hacer una legislación para darle empleo a los adultos mayores, en cuanto le pasa esto, pues es como si le echaran más leña al fuego. Lo único que hicieron fue darle más argumentos para que él siga con esta idea. También se supo que otra de las propuestas de Carlos Bonavides es que sean los jóvenes los que impartan pláticas acerca del consumo de sustancias ilícitas, ya que hay que recordar que en un momento, Carlos tuvo problemas con estas sustancias. En varias ocasiones, Huicho Domínguez también ha mencionado que él dejó sus mejores años en Televisa, y hay que ser sinceros, él ha participado en aproximadamente más de 20 telenovelas, siendo la última Vencer el miedo de Rocio Campo. En la época de los 90, fue cuando el personaje de Huicho Domínguez le dio una tremenda fama, y ahora, en el año 2020, Carlos Bonavides está buscando lograr otro gran éxito. Pero bueno, ojalá que si no logra la diputación, al menos le vuelvan a dar trabajo. A mí honestamente se me hace buen actor, pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Carlos Bonavides? ¿Crees que en realidad esté viejo para las telenovelas, o todavía puede hacer uno que otro papel? En este video le mandamos un saludo extra mega especial a Douglas Diam, Ymera Muñoz, María Carlos, y también para Lore Flores un beso gigantesco para todos. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así en el próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso y magnífico día. Nos vemos muy pronto. Bye.